La ministra de educación y la titular del ministerio de la familia explicaron parte de las acciones y actividades que se estarán realizando en el marco de la campaña dirigida a fomentar valores de convivencia y armonía en las escuelas para prevenir el bullying. Vamos a trabajar fundamentalmente en el fortalecimiento de capacidades. Los maestros, los docentes y toda la familia deben de conocer de qué se trata este tema, pero también manejar herramientas para identificar también el bullying escolar y así tomar medidas preventivas, porque esto es todo preventivo, no es asunto de otra naturaleza, sino que es la prevención. La idea es que entremos en esa convocatoria común, con creatividad, con amor, poner esas energías en entrar en este tema, en unidad también con los gobiernos locales, de profundizar esa promoción de valores para construir rutas de entendimiento que favorezcan la convivencia y armonía para vivir una vida sana, bonita y segura. Estas acciones se desarrollarán desde el modelo de fe, familia y comunidad, que tiene como centro el esfuerzo común de todos y todas. Estudiantes y padres de familia aplaudieron la iniciativa que desde el modelo de fe, familia y comunidad, se está promoviendo de cara a fomentar valores y desde ahí construir caminos que ayuden a la convivencia y armonía en las escuelas a través de la prevención del bullying. Esto no se trata del gobierno, sino también de nosotros los padres de familia, ¿verdad? Para que el muchacho cuando venga aquí a clase no venga con esos resabios de colerientos, irónicos, esas cosas así, con rabietas, pues. Que tienen que buscar como subir su autoestima, el autoestima de uno vale mucho y no porque otra persona venga a decirme que soy fea, que me he visto feo, si uno se viste así es porque uno quiere, porque uno se siente bien. Nosotros como autoridades, directoras, subdirector, también estamos siempre pendientes de cualquier conato de violencia. Nosotros lo que hacemos primero es llamarlos a ellos, citar a los padres de familia y darles a conocer de que están tratando de hacer algún acto de violencia. Y lo que se les hace es saber a los padres en primera instancia, ¿verdad? Tenemos que estar más alerta nosotros como hombres de Dios y también, ¿verdad? Como padres de familia. Yo creo que está bien, la iniciativa del gobierno está muy buena, ¿verdad? De velar por la juventud de Nicaragua, es muy importante eso. En el Instituto Nacional Benjamín Celedón todos los lunes y viernes, miembros de las iglesias evangélicas llegan a este centro a hablar la palabra de Dios como manera de contribuir a esa cultura de armonía y convivencia entre los estudiantes. Un total de siete sismos se han reportado en los últimos tres días en el municipio de El Sauce, en el departamento de León. Así lo dio a conocer el doctor Wilfred Strauch, especialista en sismología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y NETER, quien señaló que dichos movimientos se originan producto del choque de las placas tectónicas. En otras zonas de nuestro país se produjeron movimientos de pequeñas magnitudes, tales como las registradas el pasado 29 y 30 de agosto en el volcán Masaya, con magnitudes de 1.5 y 2.7. De igual manera, en el volcán San Cristóbal se registró un movimiento de 2.6 durante el fin de semana. El gobierno sandinista, a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, INBUR, hizo efectiva la entrega de 24 viviendas a trabajadores de la empresa Casa Pelas. El proyecto habitacional Villa Genova se ubica en el kilómetro 19.6, carretera Nueva León, y es posible a través del modelo de responsabilidad compartida, ya que en la realización del mismo participan el gobierno central, la empresa privada y American Nicaraguan Foundation. El comisionado mayor Roberto González Craudi, jefe de la Dirección de Tránsito Nacional, brindó detalles de los logros alcanzados a través de la ejecución del Plan de Seguridad Vial Nicaragua Mejor, con el que ha logrado agilizar el tráfico en las principales vías de la capital. Hemos logrado un ordenamiento y agilización vehicular en horas de mayor circulación, reduciendo los horarios de llegada a los centros de trabajo y de estudio. En horas pico, entran y salen por horas más de 6.000 vehículos a Managua. Se reducen los accidentes de tránsito en puntos de regulación que tenemos establecidos en todo el país. Se prioriza la seguridad a todos los peatones, se mejora la seguridad vial y humana. El jefe de tránsito aseguró que los horarios de atención por parte de los oficiales en las vías ha permitido que la atención a los accidentes de tránsito sea más ágil y oportuna. Autoridades médicas del Centro de Salud Carlos Lacayo, ubicado en el municipio de Mateare, se han sumado al esfuerzo del gobierno de reducir los índices de pacientes afectados por dengue y chikungunya. Para ello, desarrollan una serie de acciones que garantizan el bienestar de cada uno de los pobladores del sitio. Todas las semanas, los brigadistas de salud, comunidad organizada, alcaldía municipal, desarrollan trabajos de limpieza en las comunidades, eliminando de esta manera los criaderos de mosquitos y concientizando a la población para que permanezcan alertas ante la situación sanitaria. ¡Gracias!